Hola a todos y bienvenidos a una nueva aperturita de cartas Ya sé, ya sé que el domingo dije que no creía que iba a traer más Elite Trainer, más sobres de Heidenface Pero, pero, gracias a Santa Ana Friki Tengo dos Elite Trainer para abrir, para grabar Y en agradecimiento os voy a dejar en la descripción tanto su página de Facebook Como su Twitter, como su Instagram Y os voy a enseñar el logo de su equipo Pokémon Los pinchos de tortilla, creo que me ha dicho que es Sí, pinchos de tortilla, que mola, mola, mola Y nada, lo dicho, os dejo en la descripción Tanto su página de Facebook, como de Instagram, como de Twitter Para que vaya a visitarlo, a seguirlo Y si necesitáis merchandising de Pokémon, de TCG o lo que sea Ya sabéis por donde podéis contactarle Así que, supongo que grabaré las dos seguidas Por el hype que me provoca abrir A ver si sale el Charizard Y abro una y como Esto se va, es miércoles El domingo tenéis la siguiente O sea que, vamos a abrirla A ver que sacamos hoy Eh, perdón por la calidad del vídeo del Del domingo Pero es que tengo, no sé por qué No, a la hora de pasar el vídeo al ordenador Porque como es lógico Esta cámara de aquí arriba es la del móvil No sé por qué me da problema El, el dichoso iPhone Bueno Vamos a sacar los sobrecitos Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Ya sabéis lo que lleva la caja Ya lo hemos visto en el canal Y vamos al lío Los diez sobrecitos Eh, cinco por ahí Y cinco por allá Hay cuatro sobres de Mewtwo Dos de Mew Bueno, bueno Mewtwo, Mewtwo Ay, Mewtwo Que me puede dar el Charizard Shiny Me lo puede dar Lo quiero Lo quiero Eso por ahí No se ha visto nada de nada Ahí tenéis el código Para vosotros Jugadores Y a ver qué sacamos aquí Uno, dos, tres, cuatro Al lío Al lío Energía Giovanni Brock Koga Siempre 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 Empezamos Con Líder del gimnasio No sé cómo lo hago Pero siempre igual Zayduck Pikachu Magigar Koffin Clefairy Beldun Shiny Vamos el primer Shiny Este no lo tenía Este no lo tenía Beldun Shiny Ojo que puede venir detrás Una GX Ya ve Es que no se ve Ahí se ve bien Perfecto La estrellita El que no es azul Que es plateado Es color gris Y ahí está Chulísimo Chulísimo Iluminación También deja mucho que desear Pero bueno Qué le vamos a hacer Y como carta Un Arrbock Arrbock Arrra 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 Abre 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 He mandado a Cazador Una foto Digo Mi Mita última Vale Va a sacar el chavita Y me contesta Abre 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 Si no lo saco yo Que lo saque él Pero Pero que lo saquemos Que lo saquemos Ahí tenéis el código Para ver más rápido Y 1, 2, 3, 4 No sé por qué tengo las cartas del revés Ahí estamos Energía Jinx Magmar Brock Clefairy Zayduck Ekans Caterpie Paras Mr. Mime Rivers No ha salido No ha salido la Saini Y como carta rara aún Yolteon Y no es No, no es Holo No es Holo el Yolteon Bueno Pues vamos malamente Malamente Bueno Tercer sobre Esta élite Me cachis en la mano Es que está alto Muy alto O sea, está muy muy arriba De la última élite Ahí tenéis el código Tercer sobrecito Y a ver A ver que nos depara El destino La casualidad El futuro Lo que queráis llamar La causalidad Como me dijo un gran amigo Sergio Jelly Un saludo Energía Brock Chansey Graveler Caterpie Ekans Paras Estoy dándome cuenta Que no le he dado a grabar A la cam No le he dado a grabar A la cam Y estoy aquí Haciendo el retrasado Estoy haciendo el retrasado Ahora sí me veis Porque ahora sí le he dado a grabar Pero bueno Empezaré Qué desastre Bueno, no me lo tengan en cuenta Tenía muchas ganas de grabar Charmande Slowpoke Slowpoke Reverse Y Como cartas raras aún Una Misty Misty Hollow A ver si se ve Ahí está Que brilla Con el Starby de fondo Ya la tenemos Con lo cual Es repetida A ver si la tenemos ya Tres veces en Hollow Y bueno Siguiente sobre Miu Miu Madre mía Qué feileada Yo aquí hablando de Santa Uy Llaman al teléfono Ahí tenéis el código Para vosotros Jugadores Me hace ilusión decirlo Sí Y 1, 2, 3, 4 Digo Qué feileada Yo aquí hablando De 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 la caja De donde coge Mi manchandensis Mirando a la cámara Y la cámara Sin grabar Claro Bueno por lo menos He puesto Sus redes sociales Para contactar con ellos Si queréis Cartas sobre O lo que queráis Bueno Visita la página Y lo veis Yo no tengo mucho Que decir La verdad Energía Chansey Brock Sizer Jigglypuff Ekans Geodu Kubon Ibi Oh Una energía reverse Hacía tiempo Que no veíamos una Energía reverse Y como carta rara Un Lapras Lapras No sé yo No sé yo Esta elite trainer No sé yo Llevamos solo Una holo Y una sign De momento Estoy Decepcionado Siguiente sobre Bueno si Si lo que mal empieza Si hemos empezado mal Con el tema de la cam Ahí tenéis el código Quinto sobrecito Ecuador de la apertura Y a ver que sacamos Energía Jinx Magmar Farfetch Cubon Voltor Geodur Ibi Voy con cuidadito Bullpix Alola Saini Bullpix Alola Saini Claro que sí Claro que sí Lo conseguí hace poco En Pokémon GO Y es una carta Que me mola Que me mola Os la acerco Para que la veáis Ahí la tenéis Con su estrellita Chulísima Y Como carta rara Ya la 2GX Que ya tenemos Que ya tenemos Que si no recuerdo Se nos salió de la lata Puede ser Que dije que no era La misma ilustración Me suena Me suena que sí Me suena que sí La dejamos por aquí Y bueno Vamos con el sexto Sobre Un charitán Ojito Un charitán Ahora cuando sale Y me decís ¡Ay! Que tiene los sobres trucados No sé qué Siempre hay algún listo Que lo dice Ahí tiene el código Y 1, 2, 3, 4 Al lío Al lío Energía Metabot Sabrina Charmeleon Pikachu Magigar Coffin Clefairy Stardew ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene una Shiny! ¡Que viene una Shiny! ¡Gardevoil GX Shiny! No es el Charizard Pero eh Gardevoil Shiny Y detrás ¿Qué vendrá? Os la enseño Antes de nada Ahí tiene con sus Estrellitas La verdad que Están chulas Están chulas Pero no es el Charizard Y Convocar Tarrar a un Electrode Que se lo pueden meter Por el orto El Electrode Bueno Hemos sacado ya La GX Shiny No sé si vendrá más Ya sabéis Como fue la última apertura Si no la habéis visto Os aconsejo Que vayáis a verla Ahí tenéis el código Para vosotros Jugadores Séptimo sobre Uno, dos, tres, cuatro Y a ver A ver Energía Sizer Charmeleon Metabot Voltor Pikachu Ekans Coffin Paras Jinx Rivers Que también se va a pasar este sobre Jinx Rivers Y como carta rara aún Battlefront Madre mía Pero que mierda está viniendo Que mierda está viniendo Octavo sobre Octavo sobre Y Y Tampoco que hayamos sacado algo aquí Que sea La leche Uno, dos, tres, cuatro A ver Energía Misty Jinx Iba a decir No se parece en claro Si no es la misma carta La de Misty Quiero decir Ekans Paras Charmander Slowpoke Psyduck Caterpie Reverse Reverse Otra Reverse Que no es Shiny Y como carta rara aún Oh Jessen James Holo Que ya lo teníamos también Repetido A ver si os puedo Es que no sé por qué No Engancha Ahí se ve El holográfico Ahí está Penúltimo sobre Los dos últimos son de Mewtwo Aquí lo veis mejor Ahí está Y a ver A ver que no te para Mewtwo Mi dios Mewtwo Mi dios Mewtwo Que no Mewtwo Mewtwo Os dejo el código Y a ver Uno, dos, tres, cuatro Por favor Mewtwo No me falles No me falles Energía Misty Enfermera Joy Sabrina Estoy hasta las narices De esta carta Vaya 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 elite esta Grábele Reverse Y como carta rara Un Blame Nos queda aún Un sobre Para sacar el Charizard En esta elite Sobre de Mewtwo Por favor Mewtwo No me falles Por favor A ver Ahí tenemos el código Y no sale ningún Bill Que raro Uno, dos, tres, cuatro Energía Sabrina Misty Metabot Psyduck Clefairy Magikar Ekans Voltor Goozlor Shiny No es GX Pero mira Es Shiny Es Shiny Mewtwo Me ha Digamos que ha hecho que no me vaya con mal sabor de boca Ahí tenemos el Good Lord Shiny Con sus estrellitas Blanquito Blanquito Tenía que haber ido a la playa Con ese moreno Y como carta rara Un Bill Mira Antes lo digo Antes sale Esta carta Se vende Se vende Se vende Es carita Es carita Pues nada Pues esto es lo que hemos sacado Vamos a repasarla La Reverse Tenemos a Graveler Tenemos a Caterpie Tenemos a Jinx Tenemos la Energía Reverse Tenemos a Slowpoke Y a Mr. Mine Como Holos Vamos a dejar las Sainis Para las cuatro Sainis Hemos sacado Ojo Está bien Como Holos JC James Y Misty Que son repetidas las dos Gx Normalita La del Yalos Que también es repetida Ya es normal Con tantas Elites Que van a cuatro Creo que esta es la cuarta Sí Y las otras Serán la quinta Y Como Sainis Como Sainis El Bullpix Alola Ahí lo tenéis Chulísimo El Veldum Que no lo tenía Estos tres no lo tenían Guzulor Blanquito Y el Gardeboy Saini Ahí lo tenéis Así que nada Con estos cuatro Sainis De la Elite de hoy Me despido El domingo tendréis la siguiente Hoy es miércoles Y nada Os digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no está suscrito Que activen la campanita Para que tú te avises De cuándo son nuevos vídeos Porque no lo sé Ni yo Y nos vemos en la próxima aperturita Adiós